¡Una bulla con un vieja! ¡Una bulla con un vieja! Me consigue todo el tiempo tu recuerdo Me escucho hasta en el silencio Yo no cuento a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más de nuestra mesa Cada día se me olvida que no estás Y que llegas a ver el lugar Y por que al fin que me he amado Por llegarte para casa Y en tu pobre se encuentro que vivió en otro lugar Hoy de espalda ríe por atrás Y me voy Y yo te veo A través de la melujana cuando te vas Y te mando, te mando, te mando y te doy Quédate Porque estamos durmiendo solos Si no seguimos creyendo Si no seguimos hablando Nos dejamos de lado Y hoy volvemos A dormir juntos 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 Y borrarlo en el baño A dormir juntos A dormir juntos A dormir juntos Y borrarlo en el baño A dormir juntos Una uña valida ¡Ajira! 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 ¡Aj Y yo te espero, a través de la ventana, cuando te vas, a veces me amas de decir que quédate, porque estamos durmiendo solos, y nos seguimos queriendo, y nos seguimos amando, y nos dejamos de lado en orgullo, como dice, para dormir contigo, para ir conmigo, para ir conmigo, para ir conmigo, para ir conmigo, y volando a campaña en nuestro amor. Para ir conmigo, para ir conmigo, para ir conmigo, y volando a campaña en nuestro amor. ¡Súbelá! 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 ¡Allá te vas! ¡Una luna familia! ¡Una luna! ¡La luna, la luna, la luna, la luna, la luna! ¡Luna familia! Y aquí con esto para que sean de pie, 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 de pie. Muchas gracias mi amor.